¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo el extraño pero bueno y barato ratón gaming de Blitzhawks, el GMX5. Y hoy toca review corta. Y es que no me voy a enrollar mucho con este sencillo pero buen ratón gaming. Quizás muchas empresas gastan mucho dinero en anuncios y marketing. Y existen joyas con un precio realmente bajo que cumplen las expectativas de la mayoría de nosotros. Este es el caso de este ratón gaming y a pesar de ser un ratón que cuesta tan solo 15 euros, es realmente rara la calidad que nos ofrece por este precio. Primero nos detenemos en su aspecto físico. Es un ratón con un diseño ambidiestro, con un acabado final en color negro y plástico suave. En él tenemos varias cosas que podemos resaltar. En primer lugar, y salta a la vista, incorpora iluminación LED RGB que es muy bonito pero no vamos a poder personalizar esta iluminación. Este GMX5 tiene 4 botones dedicados totalmente programables en ambos lados. Estos son totalmente programables mediante el software de este Blitzhawks. Los clics de este ratón son suaves y la rueda es muy buena. En la parte central encontramos el botón selector de los DPI en el que solo vamos a poder seleccionar entre 3 perfiles que podemos personalizar también mediante el software. Estos DPI de manera nativa van desde los 250 DPI hasta los 2000 DPI. Y es que este ratón gaming monta un sensor óptico que se conoce popularmente por ser un sensor gaming de gama baja o de gama de entrada. Ahora bien, gracias al software o los drivers de este Blitzhawks, podemos forzar al sensor a trabajar a unos DPI más altos llegando a estos 4000 DPI que anuncia la marca. Y si hablamos de la forma y el peso, un punto bastante importante, tiene un peso algo superior a otros ratones, pero con unas horas de uso nos haremos a él perfectamente. Y gracias a los surfers que añade, deslizará perfectamente por prácticamente cualquier superficie. En cuanto a la forma, la forma es algo más delgada de la habitual por los costados, un poco más largo que el Mayonnaise Castor y con la misma altura que este. Es decir, tiene unas dimensiones bastante generales. Esto hará que depende de nuestro agarre nos acomodemos a él mejor o peor. En mi caso, me va genial con un agarre fingertip grip y creo que los que tengamos un agarre club grip también les será muy cómodo. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, te dejo un vídeo aquí arriba sobre todo lo que necesitas saber para escoger el mejor ratón gaming para ti. Y en definitiva, estamos delante de un ratón gaming muy decente en una gama de precios de entrada de tan solo 15 euros. El sensor ya está más que probado y ya sabemos todos y lo conocemos en la comunidad gaming como uno de los sensores que se comportan realmente bien por un precio muy bajo. Lo que tenemos que decir aquí es que depende del tipo de agarre si nos va a servir este ratón gaming. La estética creo que está bastante cuidada, tiene algunos toques de la casa de Razer y creo que está bastante bien. Poquito más, yo soy Gabriel de UnboxMe, me podéis seguir por Twitter, por Instagram y me podéis seguir leyendo por UnboxMe.es. Os voy a dejar toda la información aquí abajo en la caja de descripción sobre este ratón, este nuevo ratón barato Blackhawks, sobre una guía de ratones gaming y los mejores ratones gaming de este año 2017 en UnboxMe.es. Nada más, nos vemos en más vídeos.